A través de redes sociales se ha viralizado la reacción de un abuelito quien entre enojos e insultos acudió a recibir la vacuna contra el COVID-19. En el video se puede apreciar que el hombre de la tercera edad, identificado como Don Manuel, no se encontraba de muy buen humor cuando la enfermera se acercó y lo saludó para aplicarle la vacuna, a lo que el abuelito respondió con un insulto hacia la mujer. La enfermera se asustó por la reacción del adulto mayor, mientras que las demás personas se reían. De inmediato, la reacción de Don Manuel se viralizó generando risas entre los internautas. ¡Gracias!